He encontrado en un bolsillo un beso perdido, olvidado por uno de los dos. Diría que es mío porque es dulce su sabor y tiene un leve aroma de canela. Ha estado esperando en vano a ser ofrecido y ya, pasado de fecha, lo soltaré en la ventana al amanecer para que vuele libre y busque unos labios en los que posarse y cantar, quizá incubar pequeños besitos que vuelen a su vez en los vientos del amor.